¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los cantamos lo roto moriré! No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto, amor, ya perdí la vuelta. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto, amor, ya perdí la vuelta. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto, amor, ya perdí la vuelta. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto, amor, ya perdí la vuelta. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto, amor, ya perdí la vuelta. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. No sé lo que quiero de verdad, lo presto. No sé lo que quiero de verdad, yo no lo presto. Sanzas mil negras de ti Uno, dos, casi por el interreglas y mal Pero el niño no sé qué Me enamaste de tu coiseta en mis manos Y si yo te veo en tu mano lo diferente puede ser Lo viste exactamente en tus palabras Y es que nunca me has amado conocer La riquita que estaba por adelante Me puse la droga, la tira pediente Esa mujer, lucha contra la voz Y ese fue la hora Mucha comida basura Hoy ya salió, gracias no No me quise ser, no me quise ser grande con amor Que nunca me sabamos como usted No me dijiste que cada vez que me da No me diste que si la boca ya me dice Bésame, yo te encontré ahora Yo te dije que te volé Que ahora ya no vine 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 No te toco el esquina No te toco el esquina Que ahora ya no vine ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ven, compañeros! ¡Que suenen en la matilla, che! ¡Vamos a la bala! ¡Viva, viva, viva! ¡A lo que ya llegó! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 Y el sol no bailaré, y el sol no bailaré Mi amor y mi amor 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 Mi amor y mi amor